Hola, buenas a todos, bienvenidos un día más al canal y hoy vengo a hablar de la polémica del fichaje y no fichaje de Gaizca Campos por el Real Zaragoza. Comenzamos. Ya estoy aquí y lo primero que tengo que decir es que ya sabéis que normalmente me preparo un mini guión para los vídeos, para tener controlado un poco lo que voy a decir, pero hoy no he preparado nada porque hoy es exclusivamente un vídeo de opinión, ¿vale? La mayoría de vosotros que estáis viendo este vídeo sabréis lo que ha pasado en las últimas horas. El Real Zaragoza ayer por la tarde anuncia el fichaje de Gaizca Campos, portero ex de Celta de Vigo, entre otros equipos, pero su último equipo fue el Celta de Vigo B. y yo ya tenía preparado un vídeo, bueno, estaba preparando un vídeo sobre el fichaje que iba a subir hoy, un poco pues leyendo cosas, viendo algún partido y de repente me meto a Twitter y sale un tuit de este chico de Gaizca de hace un montón de años en el que pone, bueno, luego lo veremos, algo despectivo hacia el Real Zaragoza. Hay que poner en contexto todo, ¿vale? Lo primero, la edad del chico, está claro, en esos años creo que tenía 16 años o 15 años, si mal no recuerdo los cálculos que hice ayer y luego que yo creo que todos con esas edades hemos puesto algo contra algún club que estuviese jugando en ese momento contra tu equipo. Ahora bien, me sorprende la gente que tiene tan claro su opinión sobre este caso, porque a mí me parece bastante difícil, incluso para mí, aclararme lo que pienso acerca de lo que tenía que haber hecho el Real Zaragoza, porque leo mucha opinión y muy dividida. O sea, he leído a muy poca gente que opine o que ponga, por lo menos, y piense lo que yo pienso, que es que a mí me parecía bien cualquiera de las dos opciones que tenía en la mano el Real Zaragoza, a mí me parecía bien si el jugador se mantenía en el Real Zaragoza, porque entiendo que es una tontería, que es una cosa de cuando eres joven, que, a ver, al final, pues lo que digo, lo que he dicho antes, todos podemos hacer tonterías, pero por la otra parte, también entendía que el club quisiese dar un paso adelante y decir, oye, pues en la institución del Real Zaragoza se respeta, pase lo que pase. Hay que recordar que este caso ya pasó hace unos años en el FC Barcelona con Sergio Guardiola, y el FC Barcelona tomó la decisión que ha tomado ahora el Real Zaragoza, de que Sergio Guardiola no jugase en el filial del FC Barcelona, y finalmente no se hizo, y Real Zaragoza finalmente tomó esa decisión. Ya digo que yo, es que me sorprende que la gente sea tan radical con una idea o con otra, porque he visto mucha gente que pone, es una tontería, es que esto es un traje hacia el chaval, no sé qué, y hay otra gente que pone, pues sí, el club por encima de todo, no lo entiendo, o sea, el club por encima de todo me parece bien, pero de verdad no vamos a perdonar un error de un chaval de 16 años que pone un tuit tonto, porque es un tuit tonto, ahora os lo enseñaré, o sea, no lo sé, a mí me parece un poco raro, pero claro, por la otra parte también, por eso digo que es que no lo tengo claro, es que mi opinión es totalmente neutra, es que hiciese lo que hiciese el Real Zaragoza, para mí está bien. Os voy a poner el tuit aquí en pantalla, ¿vale?, para que lo veáis, es de 2013, hace 9 años ya del tuit, el asko que tengo al Zaragoza y cómo me la ha subido con este gol, o sea, es un tuit que podríamos haber puesto cualquiera en nuestros 15 años o 16 años, es una tontería, y realmente yo creo que en ese momento ni lo piensas, además luego ha salido el entrenador de... que en ese momento era el entrenador de Gaizka, a decir que el Real Zaragoza en ese momento era un rival directo de ellos, no sé qué, por cierto, no estuvo nada acertado el entrenador de Gaizka Campos en su tuit, porque puso un tuit bastante agresivo hacia el Real Zaragoza cuando no tiene ningún tipo de sentido que lo ponga, ponía club pequeño, pues bueno, no sé qué entenderás por club pequeño, hijo, pero el Real Zaragoza si es algo, o sea, si no es algo, es un club pequeño, pero bueno, eso ya es cosa de cada uno, entiendo que sí, a ti te da cierta rabia la situación, pues pongas lo primero que se te venga a la cabeza, pero pon, si quieres defender a un chico que entiendo que le tienes cierto cariño, por lo menos pon algo coherente, no pongas una tontería así. Y luego el Real Zaragoza responde con este comunicado, ¿vale? Al tuit de... o sea, a la salida del tuit, porque en realidad el tuit ya estaba, cuando el Real Zaragoza se le fichaba Gaizka Campos. Esto es un problema de que, si a ti te molesta tanto un tuit, cuando vas a fichar al jugador, revisa su Twitter antes de anunciarlo, ¿no? Si te molesta tanto, revísalo. Y el Real Zaragoza ve el tuit en redes sociales y de repente saca este comunicado que veis aquí en pantalla, que lo tengo yo delante de mi cara, y que estaba estudiando la situación, en resumidas cuentas, eso, que estaba estudiando la situación de Gaizka Campos por el tuit, porque le parecía que es una... o sea, es una falta de respeto a la historia del club, y tal. Y a los minutos, hora y media o algo así, saca otro comunicado, que no lo tengo, porque no sé qué problema ha habido en la página del Real Zaragoza, que se ha caído y no puede coger, no he podido entrar bien, en el que decía que el Real Zaragoza cancela el fichaje de Gaizka Campos, que no quiere contar con el chico en las próximas temporadas, y ya se desata toda la ola que ha habido de polémica acerca del caso. Ha sido bastante mediático, porque, claro, es un tema que no suele pasar, es una cosa difícil, y que además, como decía antes, destapa muchísimas, muchísimas opiniones distintas. Yo no sé qué opinión tendréis vosotros, quiero leeros en comentarios, porque me parece un tema complicado, me parece un tema que lo que estamos diciendo, que puedes colocarte aquí, o puedes colocarte en el otro extremo, y creo que las dos opiniones están bien, porque yo entiendo al que diga una cosa, y entiendo al que diga otra, pero a mí se me hace, ya sé que muchos a lo mejor estaréis entrando al vídeo buscando que me posicione, que diga una opinión clara, pero es que no la tengo. Ya sabéis que yo siempre os digo lo que pienso, soy sincero en todos los aspectos, y no, es que no tengo opinión en este tema, porque me parece todo bien, y a la vez me parece, a ver, todo mal no, me parece todo bien, porque cuando no tienes opinión no te puede parecer algo mal, a mi modo de verlo. Algo sí que quiero comentar para finalizar el vídeo, y es que creo que Gaizka Campos no hubiese tenido una adaptación fácil al equipo, porque pongamos el ejemplo de que sale el primer día, por lo que sea, y le meten un gol tonto, falla en una salida, pasa cualquier cosa que tiene un error, ¿vale? Pongamos el contexto de que tiene un error, se le cae la romareda encima, porque habría mucha gente esperándole con un cuchillo así, para en cuanto fallase un poco, pegarle una cuchillada, porque es que es así, el fútbol es así, todos lo sabemos, y en el momento en el que a ti, ya, porque si se hubiese seguido adelante con el fichaje, a la mitad, por lo menos, de los zaragocistas no les hubiese parecido bien, a la vista está. Entonces, hubiesen estado esperando a Gaizka Campos a que fallase para saltar sobre él a la mínima, y creo que, en ese aspecto, el chico no habría podido tener una adaptación fácil al Real Zaragoza. Pero bueno, es que, no lo sé, también os digo una cosa, si sale y los tres primeros partidos que juega lo hace bien, pues es que ya está, o sea, realmente todo solucionado. También creo que, ya sé que he dicho lo último, pero es que se me van ocurriendo cosas sobre la marcha, ya sabéis que esto de no tener guión, pues es un poco así. Creo que el revuelo lo muestra el Real Zaragoza, hay que ser sinceros, si el Zaragoza no saca un comunicado, si el Zaragoza lo lleva en privado, aquí no se muestra prácticamente ningún revuelo. Sale organizando una rueda de prensa, de presentación, sale Gaizka Campos y dice, oye, mira, yo con 15 años o con 16, hice esto, lo siento mucho, ahora me hace mucha ilusión jugar en el Real Zaragoza, porque son cosas que se hacen cuando eres un crío y no tienes dos dedos de frente, y ya está, y no hubiese pasado prácticamente nada, pero claro, en el momento en el que el Real Zaragoza lanza un comunicado y expresa todo lo que no le ha gustado, tal, pues se hace una bola mucho más grande. Vamos a ver si esto no es un puñetazo en la mesa de la nueva propiedad, pero, esto sí que lo quiero dejar claro, y ya para acabar, y ya sí que prometo que para acabar, si es un golpe encima de la mesa, espero que este nuevo Real Zaragoza dé estos golpes encima de la mesa con todo, con todo, porque ha habido veces que deberían haber salido a hablar o deberían haber hecho un comunicado por cosas que se le ha hecho al Real Zaragoza y no han salido. Espero que ahora sea así, no voy a decir nada porque al final es una nueva propiedad, es una nueva manera de trabajar, entonces, si esto es así, solo espero que se actúe en consecuencia y a concordancia de lo que se ha hecho hoy con todo, es lo único que pido. Así que nada, ahora os toca a vosotros ponerme en comentarios vuestra opinión sobre este tema, que es un tema bastante polémico, por favor, respetemos todas las opiniones, ¿vale? Que me veo a gente en comentarios poniéndose cosas, no, cada uno pone su opinión y ya está, yo puedo estar más de acuerdo con uno, menos de acuerdo, pero todas las opiniones son respetables. Dejad un like en el vídeo, suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. Chao.